Me echo una y como una no es ninguna Me echo otra y como dos es una Me echo tres ¿Sabes que tenés un nuevo disco? Así es, es un disco que... que me cae como regalo a cumpleaños pues sale el 23 de octubre y el cumpleaños de octubre va a salir a la venta en los medios electrónicos y físicos y todo el día 23 de octubre es un disco que se llama Piporreano le hacemos un homenaje a Don Ebrario González de Piporro por su décimo aniversario luctuoso y aparte tenemos una canción lineadita que es de un compositor de la vallala que también está muy piporreada entonces, digo, con todo respeto y tocando este tema con mucha delicadez porque es una trayectoria, es un icono, ¿no? entonces, con todo respeto lo logramos y viene muy completo viene también por ahí completo con los hermanos Vega Junior viene el sencillo este que andamos sacando ahorita que se llama Todo Bien la salió Una No Ninguna este es Todo Bien, Todo Bien es el primer sencillo de este disco la de Una No Ninguna va a salir en otro disco que ya salió en cuenta que es un disco pasado y yo debo seguir voy a ver cómo voy a mostrar y en el disco nuevo viene esta canción de Todo Bien viene la participación musical de un buen amigo que es de Monterrey pero no, él no está en los norteños se llama Pliego Villarra él es el bajista del grupo Kinky un grupo electrónico viene participando él en el Beige, en el Torloche y bueno, es un disco que la verdad estoy agradecido con Dios nos hablamos un poquito de disco a disco pero porque estamos cambiando de disquera cambiando de presentación hoy estamos con Real Exclusive y bueno, y sale este disquito para que lo esperen el día 23 de octubre nace el bebé 23 de octubre bueno, Alejandro ¿cómo inicia tu carrera? ¿cómo inicia? ¿cómo fueron tus inicios? mis inicios fueron detrás de mamalinas yo empecé a los 13 años ¿estáf? de staff siendo staff de los cadetes de Linares de Lupe Tijerini y Rosendo Cantu en aquel entonces y pues empecé de de carga bocinas y de cables y todo ¿no? de staff de ahí me fui con otro grupo que se llama Total que es un grupo que trabajaba para acá mucho y papá decía con papá de alcance decía que que yo no que yo no sabía manejar y él sin saberlo yo me venía hasta acá hasta Victoria traíamos a trabajar y los traía y los regresaba yo manejando y todo por por querer llegar por querer involucrarme en la música entonces de ahí me salgo con Total me retiré un poquito de la música me retiré unos años cuando regreso con Total otra vez duré poco porque de ahí me fui a staff de la leyenda me fui a staff de la leyenda estuve con ellos trabajando aproximadamente un año y hace 7 años yo formé mi grupo formé mi grupo y hace 6 años salimos a la venta hace 6 años hicimos la presentación oficial del grupo con el primer disco que fue el maestro el segundo disco fue sigo siendo yo el tercero debo seguir y ahora este que sigue que se llama mi programa que ya estamos así en ansias por 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 ¿cómo te sientes? no es la primera vez que visitas Victoria ¿cómo te sientes? ¿cómo te recibe el público de tu país? fíjate que es una tierra que yo quiero mucho y no es porque esté aquí pero es una tierra que que tengo grandes amistades tengo tengo grandes grandes amigos grandes amigas que que he cosechado y en la catada y antes pero es una tierra que hemos venido trabajando poquito a poquito y veníamos y veníamos y veníamos y la verdad yo me he sorprendido mucho con el apoyo con el cariño con el cariño con el apoyo con todas las canciones con el besudo con el maestro con no compromoles ahora con la de una no hay ninguna que no hay ninguna de hecho estaba realizando que tiene ya doscientas cuarenta mil listas en virtud si gracias a Dios gracias a Dios este esa canción nos ha dado nos ha dado mucho y ahora pues con esta que te digo que se llama todo bien es una canción dicharacherona de lo que Leandro Ríos siempre ha buscado el toque cien por ciento norteño y pues la letra que sean que sean cosas que nos pasen cosas reales cosas cosas que nos pasen cualquier ser humano que estamos y pues este tema habla de de cuando te abandona la mujer que es bien raro te abandona la mujer y uno siempre dice que anda feliz como anda todo bien y de parada hay una frase que dice que desde que te fuiste el dinero me alcanza bien todavía ya no existen deudas y los curadores por fin ya descansan de mi todo está en corriente hasta sal lo trae mi celo porque no las mujeres acaban con la cartera y con el dinero no entonces hay que decir que es una la historia habla de eso pero en sí la esencia de la canción por la que yo la grabé fue porque en esta carrera pasan muchos en esta carrera pasan cosas que muchas veces la gente no sabe la gente debe salir al escenario pero no sabe lo que pasa para llegar a dentro de bienes si pasa algo en la carretera entonces digo a pesar de circunstancias que pasen yo mi dolor más grande que pasaba es una pérdida de mi padre en febrero para dos años tú dices ese es el dolor más grande que yo tengo en mi vida lo demás son experiencias de vida lo demás son aprendizajes entonces pase lo que pase uno debe llegar a ser personal todavía con la alegría con la esencia porque la gente se merece por el apoyo de ahí se merece la sonrisa se merece el interactuar ellos siempre quieren ver tu mejor cara entonces pues vaya donde quieran que hayan los ríos y preguntan cómo están las cosas todo bien todo bien es algo que es algo que una canción que hasta yo cuando la veo yo mismo motivándome así como que de repente voy en la cadera no y todo yo se lo pongo en la cadera pero es una una canción que para mí llegó en un momento ya habíamos terminado de grabar el disco estaba completo llegó llegó y pues hágala grábala a ver qué tal queda y es que no me gusta mucho pero es que está buena yo no sé cómo se va conmigo y la canción va a bajar una fuerza va a bajar una fuerza en el estudio cuando terminó y hable y el señor muchas veces digo ese es el principio ahí se lo mando cuando que no escúchala y la siguiente semana andaba pues le andaba a grabarla conmigo y la grabó por la siguiente semana tuvo que viajar a los ángeles regresó a hacer el video y ya estaba la canción saliendo y todo fue muy rápido pero bueno los tiempos de Dios exactos y hay que lidiarnos a ello claro que sí Llanu tú compones tú has compuesto otra vez sí la verdad tengo una sola canción estoy empezando la verdad porque normalmente lo que hacía era sentarme con los compositores y platicar mi vida platicar mi historia qué les quería cantar ellos las ponían en un papel y ahorita estoy tratando de de bueno si la platico por qué no la siento en un papel yo no nunca he compuesto mucho me puedo decir que hay compuesto más que una porque me ayudó mi compadre la reyala nos sentamos los dos a ver compadre y como arranco yo veía la hoja y qué hago cómo aterrizo los sentimientos que yo tengo se llama la barra el cantinero y yo es que no puede salir nada de este pelado es que pura borracha es lo que puede ser se llama la barra el cantinero y yo se trata de yo esa se la compuse a una a una mujer que me pongo un poquito mal y bueno iba a salir en este disco ya está grabada pero llegó un mejor tema salió salió es un bolero salió llegó un bolero que se llama maldita mujer que la verdad me gustó más y bueno hay que darle hay que darle pues no porque esa mía te tienes que aferrar que salga en su momento saldrá pero pero sí me preguntan de por qué lo compongo amigos míos si la verdad es que te pasa cada cosa en tu vida que plasma la luz pero no sé no me he soltado pero algún día ahorita mientras descompongo lo que me dejo bueno leandro para tienes algún mensaje para tus fans victores claro pues es que puede haber un mensaje de dos horas pero no voy a aburrir yo simplemente es agradecerles agradecerles pero con el corazón y la mano porque pues la verdad que sin el apoyo de la raza no seríamos absolutamente nadie se venderían tres discos el de mi mamá y el de mi dos amadas entonces yo la verdad nos debemos a ellos si ellos no hablan para pedidos la canción de la sesión de radio si ellos no van en YouTube y ven si ellos no escriben en el Twitter si ellos no pues la verdad no estaríamos hoy aquí de regreso siento que hoy estamos brincando una etapa otra etapa peleando con ellos y no la brinco solo la brinco con ellos porque gracias a ellos pues la carrera va al ascenso entonces yo agradecerle porque tengo desde que empecé hace seis años viniendo aquí sembrando esa semilla y y hoy hoy empezamos a como que a ver un fruto un cariño un una entrega más clara de la gente agradecerles de antemano que así como se los dije hace seis años que aquí en la música ya había llegado un amigo un amigo literal sigue sigue luchando por su sueño gracias por dejarme dejarme seguir luchando por él por apoyar mi música es una música que que sale de mi corazón esperando que llegue el corazón de ellos y pues que Dios los bendiga ¿no? que Dios los bendiga cada paso que a nosotros no nos olviden que tampoco nos lo quiten todo que nos dejen un cachito para que se vaya con nosotros también a donde quiera que que vayamos y y pues bueno que de ellos depende de ellos depende que el día que ellos sigan viniendo el día que ellos decidan que regresen que íbamos a estar y que estamos a la orden que Leandro Ríos es de ellos y pues que hoy en la noche vamos a a complacerlos y pues hasta que ellos digan si no quieren ahí le amanecemos como debe ser Leandro ¿tienes tu twitter oficial tu cuenta de Facebook para que te sigan ahí? si el twitter es arroba leandro ríos mx hay uno y mucha gente se confunde porque yo tenía uno que se llamaba leandro ríos mx pero ese me lo hackearon ya no pueden recuperarlo ni tumbarlo entonces sigue vivo entonces ese está hackeado entonces el nuevo y el único el oficial y en el nombre viene Leandro Ríos oficial es arroba leandro ríos mx en el instagram que ahora en ese ahora anda en la moda le digo que le digo yo a hacer a mi madre que parezco carnicero ya no sé que charles y cachete andas buscando siempre una buena foto porque a la gente le gusta ver y no nada más de trabajo familia que pasa en nuestro paratiempo la clavecita del instagram es la misma igual leandro ríos mx y en el facebook tenemos la fanpage que es Leandro Ríos para que le den like y esas tres páginas las manejo yo no dejo que nadie meta mano a lo mejor tenemos tenemos el hay unos en la página de fanpage hay unos administradores unos Sergio que se tienda conmigo otros una persona de la oficina que checan muchas veces el inbox porque vienen con la pasión y dicen como yo no hago la venta hacen ellos pues nada más ahí pero cada inbox que le conteste cada muro en el twitter en el instagram cada foto cada mensaje que se escribe está timbre y timbre pero ese lo contesto yo personalmente no dejo que nadie meta mano porque una vez una persona que yo fui fan soy fan message por una cosa que yo pensé que que hablaba con él entonces yo platicaba cosas muy y el día me lo dio pero no sabía quién era entonces se siente muy feo la verdad siento muy feo y aprendí que cuando tengas una página pongas si eres o no eres entonces que estén por seguros que en el twitter instagram la página soy yo y ahora estamos para para contestar platicar recibir quejas y ser mejor y tratar de ser mejores cada día pues que bueno este es en contacto con tus fans si es señor pues yo considero vamos muchísimas gracias por el tiempo y los espero en las páginas de internet gracias